Corral entregó millonario contrato a empresario acusado de huachicol, tortura y asesinato. El gobierno de Chihuahua, del panista Javier Corral, entregó, mediante la Junta Central de Agua y Saneamiento, el proyecto de construcción de la planta tratadora de aguas residuales, Poniente, de la ciudad de Delicias a Urbanizadora Macalén, de Carlos Cuevas Abundis, acusado de la tortura y homicidio de dos escoltas. El empresario Cuevas Abundis también es señalado por el robo de combustible de los ductos de Pemex en la zona sur de dicha entidad. El contrato para la obra por 59 millones de pesos fue firmado el 8 de noviembre de 2019 por el director ejecutivo del organismo estatal, Oscar Fidencio Ibáñez Hernández, y el exalcalde de la ciudad, Eberto Villalobos Maynes, quien fue apoderado legal de la empresa de Cuevas Abundis. Luego, en diciembre de ese mismo año, el gobernador Javier Corral encabezó, junto a Cuevas y a otros funcionarios públicos estatales, la colocación de la primera piedra de la planta tratadora, en un evento oficial al que también acudieron los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez. El 17 de diciembre, Cuevas Abundis fue secuestrado junto a su familia, pero apareció el 20 de ese mismo mes. A finales de enero de 2020, volvió a ser privado de su libertad, pero apareció en Parral el 28 de febrero, con una herida de bala. Poco después de ser rescatado y atendido en Parral, comenzaron a circular videos en los que se le ve cortándole las orejas a dos personas y ordenando su asesinato, además de narrar cómo se robaba el combustible. ¿Por qué me vendiste a mi carnal y a mí, hijo de tu pinche madre? ¿Qué te hice, culero? Se escucha a Cuevas decir mientras le corta la oreja izquierda a un hombre tumbado en el suelo boca abajo, con las manos esposadas. El hombre, entre gritos de dolor, asegura no haberlo vendido. Luego repite la acción con otro hombre, que está en el suelo, y tras cercenarle la oreja, el empresario ordena, llévenselos y mátenlos a la verga. En otro video, aparece el empresario, relajado en la cama de lo que parece la habitación de un hotel, con la pierna cruzada, sin zapatos. Ahí, relata cómo pica los ductos de Pemex, para lo cual cuenta con gente de la paraestatal, que le avisa cuándo y dónde puede hacerlo. También, asegura tener en su nómina a un licenciado Jiménez, de la FGR, y a otros policías. Otro video muestra un testimonio de Cuevas, hablando de cómo buscó la forma de hacer legal lo ilegal, en materia de contrabando, siempre pagando a las autoridades, así como de su decisión de ahorrar y crear empresas, e invertir en la política. Por ese motivo, el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, ordenó que se iniciara una carpeta de investigación, con la evidencia pública que implicaba a Cuevas, lo que implicó una orden de aprehensión en contra del empresario, en un mandamiento que fue ejecutado el 2 de marzo pasado. Sobre las obras En abril de 2019, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, JMAS, bajo el mando de Luis Carlos Gómez Sánchez, presentó información sobre las fechas para la construcción de las plantas tratadoras de agua norte y poniente, ya que las aguas negras de esa ciudad se descargaban en el río Conchos. El proyecto general era de dos plantas de laguna de oxidación airada. Una se ubica en el sector norte, cerca de San Lorenzo. Tendría una extensión de 12 hectáreas y capacidad de 300 litros por segundo. La segunda estaría en el poniente, cerca al del segundo, en la colonia Loma de Pérez, con una extensión de 6 hectáreas y capacidad de 150 litros por segundo. Esta se realizaría con fondos propios del JMAS, recaudados a través del cobro de recibos pasados, con un presupuesto estimado de 60 millones de pesos. Según Gómez Sánchez, la licitación se haría por medio de la Junta Central de Agua y Saneamiento, a través del Departamento de Saneamiento, lo que significa que la instancia estatal con sede en la capital sería quien controlara el proceso de asignación. En marzo de 2019, fue firmado el convenio de colaboración entre el JMAS y el JCAS, para comenzar con la recepción de los documentos de los participantes, sin indicar cuáles fueron las empresas que formarían parte del proyecto. La licitación fue publicada el 10 de octubre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, sin que recibiera mayor difusión. Urbanizadora McAllen En noviembre del año pasado, Gómez Sánchez reveló que ya se tenía a la empresa que había ganado la licitación, y que la propuesta ganadora pertenecía a una empresa local, que se alió con otra compañía foránea. Cuando se le preguntó por el nombre de la empresa ganadora, dijo que no recordaba el nombre, pero confirmó que, el mismo mes, habían iniciado los trámites para firmar los contratos, por lo que esa misma semana comenzarían los trabajos de construcción. Aunque no se mencionó el nombre, se constató que se trataba de la urbanizadora McAllen, propiedad de Carlos Cuevas Abundis, una empresa con sede en Delicias, constituida hace 18 años y con varias obras en su haber. El proceso de licitación determinó que la propuesta de McAllen era mejor que la de Constructora Mart, Anser, Lerabi Urbanizaciones y Construcciones Cima. Sergio Omar Moreno Bustillos y Manantia Technologies, entre otras. Todas las empresas presentaron propuestas que iban de poco menos de 2 millones de pesos a la de Cuevas Abundis, hasta los 100 millones de pesos, lo que rebasaba la disposición presupuestal existente de cerca de 60 millones de pesos. McAllen, asociada con la empresa Equipos Mecánicos y Electromecánicos Grupo Emesa, ofreció la construcción de la obra por 50.8 millones de pesos, que, con el IVA correspondiente, dio un total de 59 millones mil cuatrocientos veintiún pesos. Esta alianza benefició especialmente a McAllen, pues no contaba con experiencia ni capacidad para un proyecto como una planta tratadora, mientras que la de Grupo Emesa demostró 30 años de experiencia en el ramo y 80 proyectos previos en todo el país. Con lo anterior expuesto, queda demostrado que Corral es un hipócrita más, como todos esos panistas que avientan la piedra y esconden la mano, pero se la pasan traficando influencias y haciendo negocios con supuestos empresarios ligados al narcotráfico. Y todavía Corral se siente con la suficiente autoridad moral para decirle al presidente López Obrador que con él se topó con pared. Es un hipócrita, es un falsario que sólo ataca a la Cuarta Transformación para sacar raja política, porque el PAN perderá la gobernatura de Chihuahua en las próximas elecciones. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.